María Gómez. ¿Qué tal? Pues muy bien, porque ayer me abandonaste, ahí me dejaste tirado como una colilla, que es una colilla, pues ya sabéis todo lo que es, es una cola pequeña, y yo seguí adelante, acabé el programa como pude, pero tú me dejaste colgado para venirte a Barcelona, resulta que cojo yo, me voy a Barcelona para verte, ¡y no estás! Me fui, me fui, soy una bandida. ¿Qué tal estuvo la gala? Pues muy bien, muy bien, muy lo que es una gala de la entrega de los ondas, yo un poco decepcionado, porque claro, yo estaba todo el rato pensando, ahora voy yo, ahora voy yo, ahora pillo yo, ahora tal, y nada tía. ¿Nada? Nada de nada. Qué gentuza. Nada, estuve a punto de salir. Qué gentuza que dan previos a la radio, no nos dan uno. Estuve a punto de salir a recoger el de Miguel Bosé. Sí. Digo, yo algo tengo que pillar. Me gustó porque por la mañana, cuando fuimos a hablar con los galardonados en el Palacete Albeniz. No les digas galardonados, es que eso es muy feo. Con los premiados. Bien mejor premiados, porque es que es muy feo. Bueno, son galardones también, ¿no? También son galardones. Bueno, Galardón fue ministro al final de Justicia y al final se fue, salió con el remoto de las piernas. Bueno, en un momento dado hubo un chavalín, jovencito, que se atrevió a preguntarle a Miguel Bosé por sus tres canciones preferidas. Ah, ¿sí? Por lo que sea. Y él, pues no le gustó este tema y dijo, y lo digo ya para el resto de periodistas si alguna vez tienen que entrevistar a Miguel Bosé, que él dijo literalmente que los periodistas tienen que desterrar esa pregunta, que todas las canciones son como hijos y que no va a volver a contestarla y que no, que por ahí no pasa. Y por ahí no pasó, por ahí no pasó. No pasó, no. No, por cierto, ¿cuál es tu canción preferida de Miguel Bosé? A mí, aquella de Linda. Linda. ¿No? Un poco más, a ver, ¿cómo? Linda. Vaya, has picado, chaval. Me cago en la leche. ¡Has picado! ¡Ay, qué tía más asquerosa! Debería llevarme de yo, porque esto es como un penalti forzado, ¿no? Quiero decir, esto es como si me hubieses un piscinado. Natalia, quitar el... Natalia, por favor, espera un momento. Natalia, por favor, quita el sonido del Skype, que me estoy volviendo loco. Ah, eso sí. Natalia, yo te voy a pedir hoy que hagas tú los honores, ¿no? Por favor, vamos a abrirle el micrófono a Natalia. De verdad, o sea, ha sido una tía asquerosa. Natalia, que es nuestra productora. ¿Cómo se la he jugado, no? Me la has jugado totalmente. Se la he jugado muy rica, ¿no? Con patatas. Me la has jugado totalmente. Carlos, te ha tocado. Toma ya. Carlos. A Carlos. Carlos, me invitas a un algo, ¿no? De verdad, Carlos, se coge un día libre porque me ha hecho cantar con un truco asqueroso. Sí. Tengo dos trucos hoy. Ese es uno, ese es uno y... ¿Cómo te la he jugado? Estoy feliz. Muy mal, María, muy mal, tía. Me ha decepcionado. Me ha decepcionado muchísimo. No, no me fijas en eso. Que empatizo mucho yo con la dirección. Me has hecho mucho daño, ¿verdad? Que no, hombre, que no. Mira, yo, fíjate, si estás viendo el streaming, ¿no? No, no, no estoy viendo el Skype porque streaming no puedo cogerlo desde aquí. Si estuvieras viéndolo, verías que te he traído desayuno hoy. Sí, ¿qué me has traído? Te he traído un croissant. Te he traído un croissant de los que me como yo a diario. Esto es real, el equipo puede dar fe. Yo me como todos los días un croissant de nuestra cafetería, que los prepara con cariño nuestro querido Mario. Pero lo he traído porque, como soy una fan de los croissants, he querido saber cómo se hace el croissant, el bueno, bueno, bueno. Bueno, es dificilísimo. El mejor croissant de España lo hace Tony Vera. Tony Vera. Le han dado el premio al mejor croissant artesano de mantequilla de España. Está espectacular el croissant, bueno, bueno, bueno. Está espectacular. Pero es muy difícil. Hay que hacerlo con muchas capas. Es tremendo. Bueno, vamos a ver si es así o no, porque Tony Vera está al otro lado. Y, por cierto, te puedes acercar luego a su pastelería, pastisería canal, porque está en Barcelona. Tony, buenos días. Hola, buenos días. Pero, Tony, ¿dónde estás? ¿Que voy a ir? Oye, mira, estamos en la calle Montané 566. Te pilla cerca, ¿eh? Y tenemos otra en Calvet número 15. Te pilla mejor Montané. ¿Y cuál me pilla más cerca de aquí de Caspe? Montané 566, que está arriba de Montané. Pues voy a ir, ¿eh? Va, venga. Te esperamos. Te lo digo yo, ¿eh? Vete yendo ya, Juan Luis. Como no esté bueno... Como no esté bueno... Ahora es con el pastelero. Eh, bueno, bueno. Yo espero que esté bueno. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo es ese croissant? ¿Cómo se hace el mejor croissant de España? Bueno, nosotros para hacer el mejor croissant tenemos dos secretos. Uno es el producto y el otro es el proceso. El producto, pues es obvio, utilizamos mantequillas de primera calidad, harina también top y luego el proceso. Es un proceso muy lento, que dejamos fermentaciones muy largas, a baja temperatura y tardamos para hacer los croissants 48 horas. Joder, ¿y cuántos hacéis? ¿48 horas? Sí, desde que empezamos hasta que salen del horno 48 horas. Hacemos una masa madre que dejamos reposar 24 horas en nevera y luego esta masa madre, pues nos sirve de ingrediente más con la harina, la azúcar, la sal, la mantequilla, para acabar de hacer la masa del croissant y luego hacemos el laminado, el formado y horneado. Bueno, la masa madre hay que explicar que es una masa que se hace mezclando agua con harina y luego eliminando el líquido y volviendo a poner hasta que se hace una reducción y aquello... Exactamente. Lo que buscamos con la masa madre, tenemos dos tipos de fermentaciones. Hay una fermentación más acética, que se utiliza más falpán, y luego nuestra masa madre es una masa que tiene una fermentación más láctica, y es ideal para bollería, sobre todo para el croissant, que lo que buscamos es un sabor a leche, un sabor a mantequilla más envolvente en boca. Yo voy a ver si estos de aquí saben mucho a leche, porque los estoy viendo y no sé si saben mucho a leche, ¿eh? Perdona, María, quería comentar yo que cuando a esa masa madre le coges un pellizquito y lo echas en otro vaso o en otro plato ya es masa hija. Ha sido una broma mía. Muy bien, muy adecuada. Una broma muy divertida. Oye, esta es la pregunta, la pregunta top. El croissant de mantequilla. ¿Se moja en café con leche o se come seco? Este es el preguntón. Tengo café, ¿eh? Pues café, me viene café. Bueno, esto es un dilema que hemos abierto ahora últimamente, porque no aparte de mojarlo con el café con leche, comerlo solo, sino con cuernos o recto. Y eso es lo que nos estamos encontrando que nuestros clientes están discrepando un poco. ¿Y tú qué crees? Yo, mira, normalmente en Canal lo que hacíamos era un croissant con cuernos y en el concurso nos presentamos con un croissant recto, porque en ediciones anteriores todos los ganadores habían ido con un croissant recto y ahora la gente pide el croissant recto, que es el croissant ganador del concurso. A mí me viene muy mal el croissant recto, ¿eh? Quiero decir, yo de hecho iba a pedir más cuernos. Más cuernos, ¿no? Sí, porque mis compañeros siempre me roban cuernos, por lo que sea siempre se tiende a robar el cuerno. Claro, es que es de donde el piquito. Claro. Y luego está el croissant con cuernos, que es lo que decís de mojar con el café con leche, más crujiente, más divertido y más típico. O sea, el croissant con más cuernos lo es. Y otra cosa, otro preguntón, María, este es otro preguntón. A ver, preguntón, yo voy comiendo, ¿eh? El croissant, de estos que se abren y se meten dentro jamón y queso o otras cosas o no. Buenísimo. ¿Te la contesto yo, esta? ¿Eh? ¿Te la contesto yo? Por supuesto. No, yo creo que el croissant lo que tenemos que hacer es adaptarlo, tunearlo a nuestro gusto. Por supuesto, si a ti te gusta relleno con jamón o con jabugo o con paté, pues adelante, al final para gustos colores. Y otra cosa, otra cosa. ¿Eso croissant con chocolate, con azúcar, de no sé qué? ¿Eso sí o no? Eso también. De hecho, el comer croissant es un placer, no nos tenemos que cortar. Si nos gusta con chocolate, pues con chocolate. Si nos gusta solo, solo, pues con cuernos, con cuernos. Yo soy partidario de que el comer es un placer y a partir de aquí cada uno su gusto. Juan Luis, estamos pensando que esto debe ser sometido a debate popular, así que estamos abriendo una encuesta ahora mismo en Twitter. Muy bien. En arroba, arriba, M80, para saber si sois clásicos, croissant con cuernos, adúlteros, no os sintáis heridos, por favor. Croissant con cuernos o croissant así lo que vendría a ser recto, ¿no? La innovación. Está muy bien. Y ahora, otra pregunta, otro preguntón en el mundo del croissant. La princesa Laia, esa o Leia, la de la Guerra de las Galaxias, lo que tiene a los lados de los moños, son ensaimadas o son croissant? En Cataluña es la princesa Laia, ¿eh? Laia, esa. ¿Qué lleva a los lados de los moños, de las orejas? Yo creo que era más ensaimada, ¿no? Más ensaimada, ¿no? También decía que mira si son muy grasos o no. Sí, es más ensaimada, es más ensaimada. Oye, Toni, has ganado el concurso y uno de los aspectos que valoraba el jurado era el alveolado, que son las burbujitas de aire que se quedan en el interior. Pero eso, ¿tú cómo lo controlas? Bueno, eso... ¿Con la cocción o cómo? No, esto, el alveolado viene dado por el tipo de fermentación que le das al croissant, cuando es una fermentación más lenta, más fría, es señal de un producto de más alta calidad y también viene dado por el hojaldrado. De hecho, no deja de ser el hojaldrado interior del croissant. Cuando ves un croissant de helado y ves las capitas estas que tiene, que son como hojas, pues en el interior está formado por las burbujas. Cuando tenemos un croissant muy alveolado es señal de que es un croissant de calidad. Cuando abrimos el croissant y vemos que es un mazacote, por supuesto no es ni un croissant fino ni aireado, por lo tanto no soy partidario de estos tipos de croissant. Sí, pero un momento, otra pregunta, otro pregunta. Yo es que hoy estoy de unos... Dale, dale, Juan Luis, que ya sí yo como. Vamos a ver, en el mundo del croissant, ¿qué ha pasado con la trenza y con el suizo? ¿Qué ha pasado con esos bollos míticos que han pasado ya a mejor vida? Para la historia, ¿no? Yo creo que no solo las trenzas, los suizos que dices, sino la bollería en general, la hemos dejado muy de banda durante muchos años en la pastelería y se ha ido prostituyendo mucho, ¿no? Tú puedes ir a la gasolinera y encontrar un croissant en Saimada y hemos ido dejando aparte piezas que son de consumo diario y el industrial no se ha cogido mucho terreno en esto. Ahora, pues como el vino, como el chocolate, como todos los productos gourmet, empezamos a valorar lo que es un producto de calidad. De hecho, Toni, no sé qué piensas, y tú también, Juan Luis, del cronut, que ya es como la vuelta... Oye, un momento, es que esto que está sucediendo, Juan Luis, tú no lo ves, pero de pronto ha entrado Mauro, Picatoste y se está zampando mis croissanes. Bueno, Toni Montané, digo, Toni Montané, Toni, que voy a ir a la calle Montané, ¿eh? Venga, te espero aquí. Ahora mismo, dentro de un ratito, ¿eh? Muy bien, entras a la pastelería y preguntas por mí. Hombre, por supuesto que lo voy a hacer. Pastelería Canal, en Barcelona, tienen dos, ¿eh? Buscadlas porque vale la pena. Y yo creo, yo creo que el croissant con cuernos. El resto de las cosas mejor, ¿no? Pero el croissant, el croissant con cuernos. Bueno, María, vamos a dejar que la gente opine en Twitter a ver cuál es el... Toma, toma ese giro de Toni, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Va ganando con cuernos, ¿eh? ¿Con cuernos? Sí, sí, sí. Bueno, yo te diré que soy partidario del recto, ¿eh? Ah, pues mira, cada uno para que veas, ¿eh? Seguimos hablando de croissanes, ¿no? Muchas gracias, Toni. Hasta luego, Toni. Gracias, adiós, buenos días. El jamón ibérico y las bellotas se reinventan. Dar un salto más allá de la gastronomía, de la alimentación animal, ahora es un objeto de deseo para cosméticos, para interiorismo, así es, chicos. El jamón, eso de que del cerdo hasta los andares ya, no os lamento, hasta los olores. Hasta los olores, Juan Luis, pero te has adelantado, te has adelantado, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque yo iba a hacer una pequeña introducción. Venga, pues tú misma, Geni León. De la cosmética gourmand. Pues empezamos otra vez, ¿no? Venga, empezamos otra vez. Tienes que hacerlo de lo que siempre... Y ahora Geni León va a hacer una introducción. A ver, tú me tienes que preguntar, ¿de qué vas a hablar hoy, Geni León? Geni, ¿de qué vas a hablar hoy? No, espera, volvemos a empezar. Venga, esta es la buena, ¿eh, chicos? Ahora sí. Y ahora María Gómez introduce a Geni León. Geni, ¿de qué vas a hablar hoy? Bueno, pues mira, hoy vamos a hablar de algo que le gusta mucho a Juan Luis, que es la cosmética y la gastronomía. ¿Qué te parece? A mí me encanta. Mira, yo no hay día que no me eche por encima un bote de tomate, una alfabada... Bueno, sí, ya sí, efectivamente, ya me hago cargo. Bueno, pues cuando se juntan estos dos conceptos puede dar lugar, bien, a la nutricosmética. ¿Eh? A la nutricosmética, que de eso ya hablaremos otro día, que son las píldoras de belleza, que llevan suplementos nutritivos y tal. Te lo comes y te pones guapo, sí, eso es otra cosa que te tienes que comer también. ¿Por qué me estás contando? Y otra cosa es la cosmética gourmand o gourmet. Gourmand. Gourmand. Gourmand o gourmet. Gourmand, vale, pues muy bien. ¿Y la diferente? Bueno, pues eso, que son esos productos que, bien por su textura, por la forma del producto... Bueno, vamos a ver, Geni, ya nos hablaste un día y de hecho nos pusimos unas caretas, ¿cómo se llama? Sí, unas mascarillas, sí, que hay que tener... Mascarillas de pepino, de pepino, de tomate. Efectivamente, bueno, pues son ese tipo de cosméticos que dan ganas de comértelos. Claro. Pero vamos, tampoco es nada nuevo, o sea, porque ya desde la antigüedad los alimentos se han metido dentro. El caviar, ¿no? El caviar, o sea, el caviar, la trufa, el champán, por ejemplo, también. Bueno, yo tengo un amigo que se come la pasta de dientes. Ya, pero no lo mismo. Yo tengo un jefe que se pone tortillas en la cabeza. Sí, bueno, efectivamente. Bueno, un jefe por partida doble, el jefe del mundo, que es Donald Trump, y yo, que soy poco jefe, pero también me pongo la tortilla en la cabeza. Ahí está. Bueno, pues en España estamos utilizando nuestros tesoros gastronómicos para hacer cosmética ya desde hace tiempo. ¿En serio? Sí, el aceite de oliva, la miel. ¿La miel? ¿Qué se hace con miel? Pues con miel se hacen un montón de cremas. Mascarillas también. Sí, sí, además se va muy bien para el acné también. Incluso para el pelo. Para el pelo. La miel es muy suaveizante, muy nutritiva, muy hidratante y tal. El vino, por los polifenones, el resveratrol, todo esto. La uva. La uva. Yo de vino tengo hasta sal. La uva sola. Ah, yo también tengo sal de vino. Sal de vino. ¿Qué te crees? Y sé dónde la pillaste. Bueno, pues… ¿A qué sé dónde la pillaste? En Abadía Retuerta, ¿qué sí? Yo también, yo también. ¿Quién es más listo? ¿Eres más listo? Yo también, yo también. ¿De verdad? Como diría mi madre, un día vas a dar con la cabeza en un pesebre de lo listo que eres. Oye, bueno, pues los productos que me han llamado la atención últimamente son dos líneas. Una, lo que decías tú antes, la bellota. O sea, ahora se están haciendo cosméticos con aceite de bellota en Extremadura. Sí, 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 porque tiene mucha vitamina E, muchos ácidos oleicos y linolaicos y tal. Entonces viene muy bien. Y es una marca extremeña que ha salido hace poco que se llama Vichina Natural y se hace con bellota. Y luego, ¿quién se come las bellotas? Ya vamos a lo que tú ibas. Los cerdos. Pues ahí estamos. Y yo me las comía también cuando iba al campo con mi candelera. Creo que ha pasado mucho, hombre. No, no, perdona, que están buenas las bellotas, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Bueno, pues el jamón, o sea, el cerdo, ahora es un ingrediente más de unos jabones. De momento solamente hay jabones de jamón. Joder, jabones. Jabón de jamón, a ver cuántas veces lo decimos bien. Pero, ¿tú los has visto? Los tenemos aquí. Los tenemos aquí. Los tenemos aquí. ¿Y qué aspecto tienen? Pues aspecto de jabón artesanal. De jabón de toda la vida. De jabón artesano. ¿Y a qué huelen? Mira, enséñalo en el streaming. Mira qué mono viene aquí. Pues no huelen a jamón. Pues no huelen a jamón. No vienen a jamón. Pues eso es una pena, ¿eh? Ya, pero... Hombre, yo te voy a decir una cosa. Es que ir oliendo a jamón por la vida. Sabes, hay gente que huele a jamón sin haberse pasado jabón y no gusta. Eso. Claro, depende para qué. Depende para qué. Porque, claro, una persona que sabe a jamón, a jamón, a jamón con M. Vamos a pernil. Le pegas un par de lenguetazos y gusta. Gusta. Oye, pero tenemos a Daría Moreno, que es la creadora y la inventora de este jabón, que nos va a contar, que nos cuente ella, ¿no? Venga, la saludamos. Sí, venga. Hola, Daría. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Daría. Mira, una pregunta, yo creo que la pregunta clave, porque hoy estoy haciendo unos preguntones, hoy tengo preguntones. El jabón este que has hecho tú de jamón, jabón de jamón, ¿es de jamón de bellota o vale también, tienes otro también un poco más garrafón que es de cerdo blanco? No, no, a mí no valen los garrafones. Este es, este jabón es de jamón bellota 100% ibérico. ¿Y no es un poquito de desperdicio? Bueno, es que la grasa, la grasa lo utilizo con la parte blanca y entonces no, no es un poco desperdicio. Al contrario, al contrario. Pero es más, este jabón es de denominación de origen pedroche. Está, bueno, de los jamones certificados se utiliza esa grasa, o sea que... ¿Pero y compras los jamones? Nada de garrafón. ¿Compras los jamones y le quitas la grasa y luego ya solo te comes? Bueno, cuando se... El jamón te lo comes. Cuando se cortan a cuchillo los jamones para preparar un plato hay una parte, la parte exterior que se le, bueno, que se guarda para, en este caso para cosmética, también para cocina, pero en este caso se usa para cosmética, o sea que... Y tú, si echas un jamón en una fabada, o sea, un jabón, un jabón con B en una fabada, ¿le da gustito o le salen solo pompas? Pues yo creo que le van a salir pompas y va a oler a jabón, no a lo que tiene que oler una fabada que ya tiene su olor. Pero independientemente de la curiosidad de que esté hecho con la grasa del jamón ibérico, aparte de eso, ¿tiene alguna característica especial, alguna propiedad especial que solamente lo da el jamón? Claro, claro. Como el jamón tiene una grasa, este jamón de bellota, además es 100% ibérico, o sea, es importante que anotemos, es la etiqueta negra, ¿vale? Así nos entendemos todos. Es la etiqueta negra, ¿vale? Sí. Y bueno, pues como esta grasa es insaturada, entonces da una hidratación extraordinaria, o sea, que no tiene que ver con cualquier otro tipo de aceite. Es sobre todo la hidratación y la espuma que sale con estos jabones. Y luego lleva hierbas. Juan Luis, por eso no huele a jamón. Espera un momento, es que esta pregunta es el preguntón. Ay, perdón, perdón. Yo, perdonad que os interrumpa, porque esta pregunta que tengo ahora es el preguntón. En caso de que utilices ese jabón de jamón para lavarte los pies, ¿te podrías dejar las patas negras? Las pezuñas, las pezuñas negras. Bueno, bueno, no. Creo que para eso no. Esto al contrario, esto te lo dejaría blanco y, vamos, sin ni una bacteria ni nada. Es totalmente... Muy bien. Ya me callo, ya me callo. Creía que ibas a decir que si te lo ponías en los pies hacías un sándwich de jamón y queso, porque... Bueno, habréis visto cómo se puede jugar con tres palabras, ¿no? Con jabón, con jamón. Sí, sí. ¿Es tan caro como el jamón ibérico? No, nada, ni muchísimo menos. Es muy asequible, es muy asequible. Oye, ¿y no estás pensando en hacer barras de labios de chalchichón o de chistorra? Bueno, de momento he empezado con el jabón. Después ya veremos a ver qué puedo ir utilizando. Creo que lo siguiente que voy a hacer va a ser crema para afeitar para los caballeros, para que huelan y se hidraten con el jamón. ¿Qué os parece? Pues me parece que me voy a pegar unos lametones por la cara. Impresionante. Que te decía que tiene hierbas también, que por eso no huele a... Que tiene ortiga, clavo, ¿no? ¿Salvia? Efectivamente. He sacado al mercado con cuatro variedades y, bueno, todo aprovechando, ya sabéis, los pedroches. La mayor dehesa que hay en Europa y además... Está en Córdoba, ¿no? Estamos en Córdoba, en el norte de Córdoba, efectivamente. Es una preciosidad. Ah, sí, sí, sí. Lo he hecho ya para saludar a mi amigo Pepe Luis de Villanueva el Duque. ¿Y qué tal está funcionando? Porque es verdad que como idea mola, pero luego la gente, yo no sé si se atreva a decir, me voy a duchar con jabón de jamón o me voy a lavar las manos o... Realmente llevo muy poco tiempo. Llevo muy poco tiempo. Es una idea que, bueno, que ha nacido hace un mes, o sea... Y es que están repitiendo por lo bien que va. También contaros que en esta zona siempre se hacía el jabón artesanal. Y entonces, bueno, pues un poco está basada en esa idea de utilización de las grasas. También lleva aceite de oliva, por supuesto. Y entonces, bueno, pues están repitiendo de lo bien que va, sobre todo para dermatitis, para quemadura. Para pieles atópicas... Pues mira, te doy una idea, Daría. Dime. En vez de poner el jabón sobre una jabonera normal y corriente, tienes que sacar ahora un, ¿cómo se dice? Un complemento que sea como un jamonero de esos donde se pone el jamón para cortarlo. Claro, cortando por las maneras, ¿no? Y en vez de frotarte entre las manos, vas cortando con el jabón. Vende un cuchillito que corte lonchas. Y entonces cortas una lonchita y ya te lo pasas por las manos. Es una idea buenísima. A mí me parece muy buena idea, ¿eh? Sí. Una idea buenísima, muy divertida. Y la forma, el formato del jabón tiene que ser formato jamón. Y luego uno más pequeño para niños que sea paletilla. Muy bien, Juan Luis. Eso se llama venta cruzada. Yo lo veo, ¿eh? Es que no tenéis ideas. Lo tendré, lo tendré en cuenta. Claro que sí. Solamente contaros que tengo cuatro variedades y estoy aprovechando pues todo lo que son las plantas de la dehesa, pues tanto el cantueso como la salvia, pues todo, la malva que también tiene un montón de propiedades. Ten cuidado con unas plantas que hay por el campo que se llaman pedos de lobo. Sí, sí, sí. Esas no. Con eso no. Nada, con eso no los pienso utilizar de momento. Porque no tienen propiedades cosméticas esos. Bueno, muchísimas gracias, Daría. Y muchísimas gracias, Jenny. Muy interesante el tema que nos has traído hoy. Muy divertido y además muy diferente. O sea, que enhorabuena a los premiados. Gracias. Muchas gracias. María, has estado fenomenal. Me has hecho cantar, apóstate, he cogido un asco bastante rondo. Ya, te iba a decir, el doble cante hoy, ¿eh? Sí, hoy he sido muy cantarín. Ten cuidado que llega un día en que no hay ni Dios en el programa. Es que como estoy en Barcelona, estoy muy contento porque estoy very well. Fue así en Barcelona, traeme ron, traeme ron, Juan Luis. Pero ¿cuál era tu canción preferida de Miguel Bosé? Adiós. Bien, bueno, pues hemos venido a Barcelona a hacer el programa porque anoche se entregaron los Ondas. No hemos pillado ninguno, pero nosotros no perdemos la fe. Si no es el Ondas, será otro. Será, no sé, pues el Nobel o cualquier otro. Y, bueno, yo voy a dar las gracias a Arnau Gascon y a Jordi Pou que han madrugado por mí. Han estado aquí en la emisora de Barcelona echándome una mano y trabajando conmigo ahí, codo con codo. Os doy las gracias, chicos. Visca. Y, bueno, a vosotros también. Mañana volvemos. Mañana es viernes prácticamente. Finiquitamos la semana. Esto ha sido Arriba España. Yo soy Juan Luis Cano. Os sabré desde Barcelona. En nombre de todos estos, sed buenos y temerosos. Adiós. Y, bueno, a vosotros también.